El nombre de la muestra es Pasión y Soberanía y son trabajos de mis últimos años, algunos más recientes, otros ya traigo de antes, de pintura que he hecho sobre el río La Plata, los paisajes que me atraen, el color de esa zona, la vegetación, la naturaleza, en la que me inspiro y como el puntapié para hacer mi propio mundo. Trabajo al aire libre, saco bocetos y después lo paso a la tela, lo desarrollo en mi cuadro. La pasión es esto de lo racional de la pintura que a lo largo de los años me sigue motivando, en el cual todavía creo que eso está bueno, como un registro propio, una cosa subjetiva que hay que defender, como una persona haciendo el trazo, la mano que desarrolla y Soberanía fue como una especie de terreno ganado, en la pintura, en un lenguaje propio, una especie de, bueno, esto soy yo, esto es lo mío. La idea es justamente difundir lo que hacen nuestros contemporáneos. Y lo interesante es que acá viene un público distinto al que va a las ferias o a las galerías tradicionales, porque es gente, o bien que está de paso, o gente que trabaja en el microcentro y se hace un lugarcito para venir y ver lo que pasa acá adentro. En un contexto actual que me gusta poder usar esas palabras, esa terminología, que tal vez en otras épocas no estaba tan, uno no lo escuchaba tanto, no eran palabras que se usaban, y que hoy en día la verdad que lo podemos decir, lo podemos defender o no, lo podemos discutir, pero son cosas que se dicen, que se visibilizan y que son muy importantes, tanto la pasión pero sobre todo la soberanía. Me gusta, el espacio es muy interesante, el edificio es único, es un edificio que tenemos, que la verdad que es muy llamativo, y han hecho un espacio interesante, dentro de un banco un espacio formal, pero donde los trabajos se ven bien, la iluminación está muy bien, está todo muy cuidado, hay una producción gráfica, en ese sentido está muy bien, y gente que pasa todo el día, hasta las 3 de la tarde, entonces hay mucha gente que ve los cuadros que tal vez no llegan a ir a una galería o un centro cultural, ese pasaje al trámite que no debe ser sencillo seguramente, está bueno.